Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti A cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse De un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Oh 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 Estrella, así eres tú, para mí, así eres tú Parecías fantasía, que alcanzarte yo no podía Aprendimos a amarnos de un modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más dolor Así es, este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más dolor Así es, este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Te quiero Te quiero I love you No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión